Muy buenas a todos, pistachitos alados, estamos en un nuevo vídeo de State of Decay Vamos a seguir explorando lo que es el pequeño pueblo este A ver si se hace ya de día de una maldita vez A todo esto no tengo casi con que curarme Me acabo de darme cuenta ahora, pero bueno, no pasa nada porque Lo que vamos a sacar tampoco es que esté en el quinto pino Vamos a ver si lo rompe él ¿Quién voy a hacer yo para importunarles? Que salto más raro Ahora el otro no me ha visto Estoy atravesándolo todo como un campeón Personas desaparecidas ¿Dónde es? ¿Dónde es? Extraña la pura ¿Podría ir ahora con un coche? ¿Sí? ¿Podría o no? Voy a ir con un coche ahora Período de gracia de dos días Bueno, el término periodo de gracia ¿La casa ya está saqueada o qué más queda? Yo diría que está saqueada ya del todo Pero el mapa me dice que todavía hay algo Ya no hay zombies en teoría Que me queda por saquear Que es que no lo veo La noche en este juego es como venga Déjala correr No veo un carajo La mochila esta No Que salga de día por favor Va a ser concurso de gritos Calla, calla Bueno, tenemos un... Por aquí había un coche Ahora no hay un coche Un coche familiar Que a la estopa de tu amigo se monte O el viaje corto no va a ser Por aquí Hola, el coche este... No veas Madre mía Me la voy a pegar Vamos a decir Inminentemente Muy bien por ahora Esperamos ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! Ya estoy llegando... Pues como luego tenga que volver, es lo que me voy a reír. No, pero no tengas que ir a los frames aquí, ¿no? Conduciéndonos, por favor, no. No, no, por favor. Aunque más que aquella de frames, yo creo que sea un tiempo de carga. ¡Hostia! ¡Vamos a salir! Nos vamos a ir por ahí. No olvides que aún tienes que ir a ir a las dos en el lugar de Barret. y hay tiempo de carga Hay Vale, puede estar en tres casas No, en tres casas no, puede estar en varias ¿Alguien de casa? No 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 Ojo cuidado con la horda No 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 Va ho No Lo que me da mas rollo es la gorda Hasta que al lado Podría atropellarlos con el coche, supongo me hagan coches, los voy a atorpellar no tengo nada más ojo las casitas a ver si puedo trincar algo encantado encantadísimo encantado encantadote señor señor además la puta es que esto está lleno de cosas para trincar pero no puedo porque ya tengo el inventario lleno considera esta casa más real pero cuantas ya solo queda esta parece no tengo nada no tengo nada no 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 we need to stay close to home Jack could have died out there I couldn't risk that no you just risked everything we have by leaving this place undefended but i'm glad your home safe well you can thank our friend here for that we'd have been in real trouble otherwise okay i admit it i'm impressed at least same i just saw that truck again i think they're watching us any idea who they are no but they're none of the people we usually trade with hey don't sweat it they try anything i'll protect you dude i can protect myself just fine okay then you can protect me too i'm not proud if i'm not afraid no 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 on that grande. ¿Los puedo robar este coche? Aquí se pueden pillar cosas. Pues a la volver a casita, el viaje va a ser... va a ser movido. Joder... Bueno, esta misión no hace falta hacerla todavía. Así que vamos a pillar este coche y vamos a ir a... de vuelta a la base, de vuelta a casa. ¿Preparaciones en el muro? What? Oh, oh. Creo que la he liado un poco por Paletolandia. Con su granjito. ¡Ay, qué mones! No, no se pueden romper. ¡Hola! ¡Un avión estrellado! ¡Hola, la, la, la! ¡Ostias! La he liado muchísimo. Por suerte he llegado a una zona que más o menos ya conozco porque ya he estado por aquí. Así que, menos mal. Uy dios, si las caídas está de... es por el tiempo de carga, eh. Cargará la zona nueva, y al cargar la zona nueva pues va un poco más lento. Vale una horda aquí. Son fáciles de eliminar las hordas. ¡Bastante! Necesito material de construcción para mejorar la base un poco más. Sí. Allá se está haciendo de día, lo cual me ven a mí perfecto. Hay un poco de problemas que podríamos ver. Hay alguien que necesita una charla con todo el de la ida. Vale. ¿Cómo está? Estoy casi ahí. Vamos a entregar la mochila. Hablar con el de control de la ira. Ahí está. No te digo que nunca me daba nada. ¿Qué tienes? Oh, sabes... cosas. Bueno, antes de esto... Hey, el... Me había asustado muchísimo. Muchísimo. Pero muchísimo. Volvemos a nuestro amigo. Nope. Qué mag... No. Qué perra. Hey. Hey. Pensaba que pudieras usar un poco de tiempo aparte del rancho. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Ir en cabeza. ¿A dónde tengo que ir? Bueno, nada. No está muy lejos que llegamos. Parece que todo el mundo ha estado en la edad últimamente. Supongo que así. No, no. 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 Estoy escuchando a zombis, ¡ah! ¡Suscríbete! ¡Mierda, hay zombis! Ahora vamos a matar a unos zombis de la manera antiguamente. Hay una horda cerca. Hay una horda cerca. ¡No es demasiado! Pues ya está Joder Pero no podemos evitar derrotar a los brazos de los demás, así que comienza a jugar bien o estás fuera de tu a**. Eso es todo lo que quiero decir. Bueno, número oculto, esto va a coger quien yo sé. Como odio, es que ahora llamamos, o sea, Jaster o alguna mierda de estas. Ay, pesados. Uy, que me la pego. Me aprecio tu preocupación. Esto significa mucho a mí. Gracias. ¿Esta qué es? La ley. Pues a Doc sí que deberíamos ir a buscarlo. Esto va a ser en el siguiente vídeo. Pero yo pensaba que estaba en otro lado, Doc. A ver... Aquí no puedo... Se quiere un buen cocinero. Ajá. Mejorar el laboratorio médico. No tengo los recursos para hacerlo. No tengo los recursos para hacerlo. No tengo nada. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Y continuaremos en el siguiente vídeo, en el que iremos a por Doc. Y seguramente veremos como nuestro amigo se convierte en un zombi y demás. Seguro. Pues eso, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora. Hasta ahora.